Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Las últimas 48 horas fueron terribles para los movimientos sociales. 36 allanamientos en todo el país y una cantidad importante de detenidos. Hemos tenido que sufrir los movimientos sociales. 36 allanamientos, la mayoría de ellos, primero dictados por una jueza al partido de San Martín, aquí en el conurbano de Buenos Aires, una jueza que fue la ex esposa de Bonadio, que evidentemente está haciendo un mandado. Y ayer los jueces de Morales en Jujuy haciendo lo suyo, contra todos los movimientos sociales, contra todos los movimientos sociales. Bueno, esto arrancó con la campaña de demonización que nos hizo a los movimientos Cristina. Yo creo que sí proponérselo. Si alguien me dice, Cristina lo hizo a propósito, me animo a decirle que no. Pero la campaña está hecha. Cuando vos decís en tu metamensaje que somos misóginos y ladrones, desatás las puertas del infierno contra nosotros. Y eso lo aprovechó la justicia mafiosa, macrista, para empezar una persecución en todo el país. En dos días, 36 allanamientos. ¿Cómo va a terminar esto? No tengo la menor idea. O sea, no va a faltar ahora el fanático, el estúpido, la estúpida, que me va a decir, ¿qué es lo que decís? Está lleno de rencor contra Cristina. Y yo le digo, no, estúpido, estúpida. Hubo 36 allanamientos. ¿Me entendés lo que te digo? Por lo menos escuchá, 36 allanamientos contra los movimientos sociales que desde hace 21 años nos rompemos el alma por la patria, por el pueblo, por Néstor y por Cristina. Yo creo que Cristina no se lo propuso, pero bueno, el daño ya está hecho. ¿Qué va a hacer? Nunca es triste la verdad lo que no tiene, lo que no tiene es remedio. Un verdadero desastre. Una persecución inaudita. Cristina vuelve a insistir en el salario básico universal. Y yo la verdad hay cosas que no entiendo. ¿Saben cuántas personas protegidas hay en la Argentina hoy con algún tipo de ayuda del Estado? 22 millones, 22 millones. El salario básico universal es solo, escuchen, 13.000 pesos. 6.500 pesos menos que los actuales planes potencial, por ejemplo. Y tienen otra dificultad. Que el salario básico universal que propone no es tan atado, como sí están atados los actuales planes, a los aumentos del salario mínimo vital y móvil. Entonces, ¿saben qué? No queremos salario básico universal, que son para que los maneje el ANSES, o sea, para que los maneje la Cámpora. Con un solo objetivo, ver si pueden desmantelar, deshacer los 200 movimientos sociales que hay hoy en la Argentina. Una pena, una pena. Ahí estamos en los primeros días de un tiempo distinto. Arrancó bien Silvina Batakis. Silvina Batakis es una gran técnica, la ministra de Economía. Gran persona y gran militante. De un alto grado de eficacia. Va a armar un buen equipo, no tengo duda. Y va a ser una excelente gestión. A la economía argentina solo la puede calmar la política. La vida serena, racional, democrática del frente de todos. Está muy bueno que Cristina y Alberto hablen. Lo que no puede haber es imposiciales. Ahí ya salieron Silvina Batakis y Alberto Fernández a decir no va a haber salario básico universal. No voy a hacer nada, dijo Alberto, contra los movimientos sociales. Y la verdad lo respaldamos, lo bancamos, lo queremos, queremos eso. Yo lamento mucho que la gente piense desde el fanatismo o desde el prejuicio o desde falsos cálculos apriorísticos. Yo no tengo ni resentimiento, ni un carajo. No estoy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo Cristina hoy por hoy. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que vaya a la embajada americana dos veces en un mes. No estoy de acuerdo con que reciba a la general, la jefa del comando sur. No estoy de acuerdo con que reciba a la mediterránea melconián, que es toda la cría de mierda de cabalos. No estoy de acuerdo con que banque cada una de las tropelías de Berni. No estoy de acuerdo con que le declare la guerra a los movimientos sociales. No estoy de acuerdo con que se autoproclame gran burguesa y encima todos los pelotudos que la están escuchando la aplaudan. No lo puedo creer. Que la odián no... Si mañana Cristina candidata a presidente, primero que la voy a votar voy a hacer yo, porque es lo mejor que tenemos en la Argentina. Ahora no quiero perder el derecho a decirle, mira querida, con tal cosa no estoy de acuerdo. No creo en el ultraverticalismo autoritario. Loperrega está bien muerto y déjenlo donde está. No se puede de posturas de izquierda llamarnos traidores a los tipos que decimos, mira en esto no estoy de acuerdo. No se puede hacer eso. Ojalá que reflexione, que recapacite. Ojalá que como decían los viejos socialistas, levante la serviz y sea capaz de mirar lejos. Ojalá. Y si no habrá paso el año que viene. Unos perderán, otros ganarán. ¿Cuál es el problema? Y entre todos sabremos ensanchado la base electoral. Espero que cese la persecución. Que ustedes no saquen falsas conclusiones. Miren si hubiese pasado esto contra los organismos de derecho humano. O contra la CTA. Treinta y seis allanamientos. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Bueno, espero que antes de emitir opiniones, reflexionen. Que tengan buen día. Hasta mañana. Amén. 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 Gracias.